Que no pase la punta del pie 20 segundos Lo puede hacer intenso En esta semana Pues ya voy a sacar los ingredientes Que voy a utilizar Cucharaditas cafeteras Que es la de este tamaño Tanto del azúcar Porque no es necesaria para una función Que toma el sabor De la misma fruta Incluso se le... 1, 2, 3, 4 Ajo